ahora hablamos de deporte con la perspectiva de decathlon más de 100 deportes bajo un mismo techo en almería abiertos de 9 de la mañana a 10 de la noche en huércal de almería y en vicar pues efectivamente como cada semana me he venido hasta aquí ahí se ve hasta decathlon que ya sabes que es la tienda de deportes más grande del mundo y que tiene para ti dos tiendas en almería con todo el deporte que te puedas imaginar una en centro de comer en parque comerciales de mar en huércal de almería y otra en parque comercial vía park en vicar que es donde estoy en este momento con mi amigo dani martínez qué tal dani muy buenas buenas tardes oye muchas gracias por atenderme un poquito porque yo sé que tenéis muchas cosas que hacer aquí hay un montón de gente que quiere asesoramiento para hacer deporte y tú estás aquí conmigo yo te lo tengo que agradecer bueno para hablar de cosas soy muy más que de producto de atención al usuario verdad porque bueno tengo entendido que habéis estado trabajando muy duro en decathlon en vuestra app era efectivamente hemos cambiado hemos mejorado la nueva aplicación ya que ha generado algunos fallos y tal y hemos mejorado a la hora de también escanear los productos aquí en tienda está personalizado el tema de la aplicación según las compras de cada cliente se pone directamente lo que el cliente ha buscado lo que realmente necesita también tiene sus ventajas a través de sus puntos y demás cosas pero también es cierto que sobre todo donde más destaca la nueva aplicación es la facilidad que tiene que llevar la tarjeta de caldo es una cosa nueva que se aplica que nada más metes que la aplicación se asocia y también la puedes meter tanto en el móvil que ahora llevamos muchas tarjetas y metidas se puede asociar también directamente que modernos sois en decathlon y que modernos son los jóvenes es de verdad a mí me lleváis loco pero bueno poco a poco voy aprendiendo y bueno también hay una serie de beneficios también en cuanto a la experiencia de usuario que esto también es importante que se otorgan bueno pues por pertenecer digamos al universo de caldo efectivamente cada euro que está aquí en decathlon se genera un punto cada 200 puntos tiene una experiencia deportiva en cualquier deporte hay muchísimas experiencias dentro de la aplicación que guay y cada 400 puntos se genera un cheque de 6 euros que realmente como es algo interesante también para facilizar bastante a los clientes hombre claro oye experiencias no sé por muy ejemplo porque me ha parecido súper interesante por la primera tienda de campaña que compres tiene una noche de camping hay muchísimos sitios donde poder gastar esa experiencia en agua también tiene para la tabla de padel sur tiene también cosas muy interesantes que hay que echarle bastante un vistazo porque muchas veces no le prestamos esa atención a esa experiencia y son bastante bueno eso es verlo en la aplicación en la mente mente esta sale tus ventajas ahí te salen tus puntos y lo que puedes generar a 200 puntos se te abre un enlace para que puedas ver todas tus ventajas que bien oye y qué es esto de clic y recoger qué es esto bueno es una nueva forma de poder recoger tus pedidos ya que muchas veces pues también veníamos a la tienda lo recogíamos tiene cuatro aparcamientos especializados sólo para ese para ese tema de recogida para que hay gente que también viene exclusivamente sólo a recoger el pedido y no hace falta buscar aparcamiento tiene esas cuatro esas cuatro zonas que son reservas para decarlón para esa para el picking recoge que al final cabo lo que hacemos es que el cliente pueda hacer un pedido tanto dentro de tienda como fuera vale que se genera normalmente entre dos a tres días en tienda y es tan fácil como como entrar decir con el qr nosotros rápidamente lo encontramos dentro de nuestro de nuestra tienda que bien que maravilla oye de verdad estáis todo el día dándole a la cabeza para mejorar el servicio la experiencia del usuario etcétera etcétera aunque es verdad que de entrada ya de calón supone una mejora competitiva un valor diferencial en cuanto experiencia de usuario que es vuestro conocimiento es decir aquí estáis un montón de gente que sois verdaderos expertos en deporte aquí no se viene sólo a comprar se viene a que te digan que es lo más interesante para tus necesidades efectivamente aquí al final cabo no paramos todos los días estamos formándonos en cosas nuevas al final cabo producto que llega producto que nos formamos para poder darle al cliente la mejor experiencia y el mejor aconsejamiento para ese producto y al cabo no es lo mismo que tenga un cliente a por hacer el camino de santiago y no poderle aconsejar bien el tema de ropa al calzado sobre todo el calzado porque son muchas horas caminando al final cabo muy bien dani martínez pues no voy a decir que se te ha formado cola de gente que quiere tu asesoramiento pero seguro que en todos los metros cuadrados de deporte por eso le llamamos la tienda de deportes más grande del mundo que tenéis aquí en enviapark en vícar igual que la de cemar en huércal de almería pues seguro que hay alguien que ahora mismo requiere tu asesoramiento y no seré yo el que le haga o el que provoque que tú le hagas esperar así que muchísimas gracias y quiero que sepas que la próxima vez que venga a verte me habré estudiado bien la pp podrás hacerme un examen que lo sepas quedamos en eso muchas gracias bueno pues nosotros hemos echado otro ratito aquí en la tienda de deportes más grande del mundo esta de aquí arriba decathlon que no se te olvide todo el deporte del mundo aquí en decathlon que no se te olvide todo el deporte del mundo aquí en el medio del mundo aquí en